Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hoy no los iba a dejar sin video, como dije, un video todos los días Porque recuerden que ahora no son dos Porque son temporada de Clases Así que, bueno, vamos a reaccionar a animaciones de plantas versus zombies Así que esta es la primera Que se llama La Mordida de la Nuez Disparale, disparale, mátalo Ah, gracias viejo, eso estuvo cerca, así por tenerlo ocupado Me damos las gracias Vamos, ahora disparale la cabeza Esperen, ¿qué? Esperen ¿Qué? Él fue mordido por un zombie Eso significa que ahora es un zombie Oye, pero él acaba de salvar nuestras vidas Y ahora vamos a matar Ahora se va a hacer zombie Sí, ahora es uno de ellos Oigan, esperen, nomás escuchen ¿Saben cuándo menos quiere ser malo aquí? El tipo que está en su casa Esperando que nos sacrifiquemos por su vida Ok Entonces vemos, está unida Tengo una idea En vez de estar aquí, protegiendo del jardín del tipo Entramos a su casa y nos comemos su cerebro Sí, así es Entramos y nos comemos su... Espera, ¿qué? Así es Se hizo un zombie Está bien Puede que resulte o no Mejor solo nos quedamos aquí Y nos tomamos un trago de su cerebro ¿Qué? Es caníbal Sí, está bien Digo, solo un zombie lo disfrutaría Ya saben Comiendo su cerebro Tu grande Delicioso Y jugoso cerebro de planta ¿Qué? Lo respondí Lo siento, viejo ¿Qué? No, espera Ah, 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 ah Ah ¿Es este lo correcto? ¿Cierto? No había opción Oh Oh Wow Hablemos de esto Ok, ok, ok Esto fue lo que entendí Ok Lo que entendí es que La patata Y la nuez Que nos protege en planta versus zombie Fue mordida Y se hizo un zombie Y quería comer Pausa Bueno El caso Es que así que Cuando lo mordió Se hizo zombie Y los dos girasoles Estaban pidiendo que lo matara Porque si iba a ser zombie Y al parecer La nuez empezó a actuar Como si fuera un zombie Y por eso la mataron Y luego el zombie atleta Se comió al Pobre girasol Entonces Bueno Es muy buena Muy buena idea Deberían meter ese realismo En plantas versus zombies Bueno, es que son Son plantas Así que bueno Vamos a la próxima Animation La siguiente animación Es sobre Joe Yerena Que subió esto Aquí les dejo el título Plantas versus zombies Animado parodia Y lo que estuve notando Es que habían Más de 30 partes Entonces Bueno Igual que Cheesy Las cosas de Level Up Y lo demás Puedo hacer serie No sé ustedes De esta sección Así que bueno No sé si ustedes quieren Así que bueno Vamos allá Pero No está hablando El girasol Es que él está Haciendo Y antes había Un honguito Que se lo llevó Un zombie What? Oh El lanzamelonis Otra cosa más Epiléptica Este tipo de parodia Es esto No me lo creo Es el máximo What? Ese Iba a decir que era Dave el loco Pero no Es un zombie Lanzaguisantes Piraña Esas cosas No las puede beber Ese es el de El atleta También Mira 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 el cactus Así como de que Te remita el globo Te remita el globo Entonces está comiendo Pan con maíz Hay uno que está Jalando un imán Michael Jackson Y el girasol Quedó solo Y ahora los mata Los va a matar Al parecer Tal vez me equivoqué Oh por Dios No me dejes Con esa Con esa opinión Ok Realmente como les digo Aquí Aquí hubo algo De salseillo La segunda parte Me imagino De que se trata De como salvan Al girasol O el girasol Los mata ellos Porque recuerden Que como les digo Es una serie O sea Me llenó Eh mira Pero Queda mucho Creo que Espera De verdad De verdad Para que pone Tres minutos De esa canción Al puro final O sea Así que bueno Pasemos a la siguiente parte Que bueno Se ve Se ve bueno Así que vamos ya Aquí está la segunda parte Pero hay un zombie raro Y como pueden notar Dura veinte segundos Entonces bueno Vamos a verlo Quitamos carita Tengo una idea Tengo una idea Mucho mejor Que quitar la carita Camara Y luego nada más La haré grande Y además Recuerden que es un espacio negro Hola Se ve Un beso Te mataré Y lo mataron Fue 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 la cosa Más rara Que 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 Pude haber visto Pero bueno Vamos a la siguiente parte Mejor Que es Plantas vs Zombies Animado 3 Plantas vs Zombies Tengo que ayudarlo Tengo que ayudarlo Se ve Hasta lo está como No es muerte Es muerte Y ya Así de fácil Se salva una patata Ni siquiera En el juego original Alguien tarda Poquito Pero que tipo de ayuda es No mataste ya a los Zombies Pero Ya les reventó la cabeza ¿No? No 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 me gustó No me gustó No me gustó Los venciste Gracias Se lió Bueno 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 ¿Qué puedo decir? No fue la siguiente parte Que el Gerasol fue salvado Pero Bueno ¿Qué les digo? Estuvo vacilona La papa pidiendo ayuda Y luego Que lo salvara Así De la nada De las agilizantes Así que bueno Pasamos a la próxima parte Planta versus un desanimado Número 4 No Ahora si es por partes Como aquí ya ves La patata estaba en problemas Pues ahora vamos a verlo OMG Ayuda Me intentaré Y ahora no le asigné Pero ¿Por qué le ponen Ese grito de niña? Ya no da tanta risa Y de la nada Lo salvan Ahí la salvan Una Patata Yeah Uf Nos salvamos Sigue vivo Sigue vivo A ver En el juego original Una patata bomb Mata a un zombie Pero es una serie animada No estoy arruinando nada Nada más estoy sacando La lógica en el juego Con la animación Así que vamos Con la siguiente chicos Al final Tengo algo que decirles Así que No se vayan Parodia animada Parte 5 Ya cuando me van a matar Yo digo que muere la patata Y de repente lo salvan Es inmortal Creo que tiene razón Ya me cansé de gritar Aleluya Ya me quedé afónico Que bien uno más O sea Es esta cosa la de Pero No hace mucho Contra eso ¿No? Mira como reparte Está muy débil Ataca No entendí lo que dijo Está muriendo El zombidito Va a matar El girasol Se va a matar Pero Pero nunca me dejes Con la duda A ver Vamos a la Última parte Por hoy Y si quieren más Ya saben que hacer Ahora sí Sí se lo come No tipo Tú sigue En vez de seguirle pegando Se queda Está matando Allá atrás Pero Me dejas ganas Con uno más O sea Hoy vamos a ver Toda la serie completa O sea Deja Deja Tipo que Es como Pues mira Se va a poner algo así A ver qué pasa O sea Pobrecito El ajonjolí No sé qué es Según la imagen De la séptima parte No me deja Con mucha ilusión De que Vaya a ser algo bueno Por Dios Para ellos Así sin dinero Chicos Vayan a ver su directo Ya lo van a matar Bueno La patata No se veía Tan prometedora Pero No Por Dios Tanta tirasol Para mí que le deberían Meter un ataque Como en tanta Versus Garden Walker Pero el lanzaguisante En vez de seguir atacando Se le llevó Toma Y atacó Por atrás Bon Choy Y siguen peleando Entre los dos Oh Por Dios Que pelea Más épica Y el lanzaguisante Intentando llevarse la patata Por Dios Ahora este Ahora es el girasol La que grita Ya no es la patata Bueno al menos Ya la patata Se tranquilizó Va a gritar Va a gritar Sando Al menos ya Dejaron de gritar Por Dios Por Dios Por Dios No está empezando No está empezando En todas las muertes Que ha visto No ¿Ven? No 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 Yo sé que hay más partes Pero Pero No me dejes así Buen final Buen final Como para acabar Este video Está muy bien hecho Muchas gracias Yerena Por predecir este momento Y bueno chicos Aquí viene la noticia Creo que ya lo había informado antes Pero bueno Me voy de vacaciones Ya sé Estoy en tu poner en clases Y vas a vacaciones Pues sí Será el vlog Número 3 Que haré Como no voy a muchos sitios Así Por eso nada más He subido 3 vlogs Pero en los primeros Fueron muy divertidos Para mí Subí muchos videos Pero esta vez Intentaré hacer algo diferente En cada mañana Intentaré grabarme Así Que voy como Hola chicos Mientras camino por el mar O por las cabinas O cosas así El caso es de que Voy Desde el jueves Entonces Seguramente Es el que Ahí haya internet Desde el jueves No me van a ver Así que Sorry 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 Pero Tranquilos chicos Que esto Ya va a pasar Voy a traerles Casi que 5 videos Al menos de la playa Y luego Muchos más adelante Así que Bueno Y chicos Ya estamos casi De los 100 subs Ya haré el especial De 100 cosas sobre mí En Fortnite Ya lo dije En una ocasión Que voy a hacer Diciendo 100 cosas sobre mí Mientras juego Fortnite Entonces Veanlo Así que bueno chicos Chao Chao Y nos vemos Para la próxima En Reaccionando Bye bye